Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Este cerebro en movimiento con dos mil pesos de premio Dos mil papeles que son buenos Dos mil pesos de premio, ya lo saben Para participar en este cerebro en movimiento es sencillísimo Lo único es que no me pueden llamar desde un teléfono residencial Tiene que ser que la gente que está en la calle Ahora mismo con todos estos tapones señores Porque la capital definitiva Está sabrosa señor, unos taponcitos Que están haciendo unos trabajos en la Bolívar Que están arreglando por allí Que está, óyeme, está la capital con un solo tapón Ahora mismo, usted que está en su carro Se está entreteniendo con este programa El mismo golpe y te puede ganar dos mil pesos Dos mil pesos en este cerebro en movimiento Recuerden, recuerden que no me pueden repetir nombres propios Solamente es válido uno Y desde teléfono celular, desde su automóvil Para poder participar ¿Estamos correctos? Yes sir Estamos correctos Cerebro en movimiento Hoy cerebro en movimiento, aló buenas Aló buenas ¿Quién me habla? Basilio Espinal ¿Perdón? Basilio Espinal Basilio Espinal ¿Por dónde andas, Basilio? Sí ¿Por dónde andas? Basilio Espinal, oye, y le habla ¿Por dónde andas, Basilio? Pues en la 6 de noviembre 6 de noviembre Basilio Espinal Ya usted conoce este cerebro en movimiento, ¿correcto? Claro, L Basilio Espinal Voy a contar 3 Y no Basilio 1, 2, 3 Basilio Con la letra C C Casa Ceja Cita Celo Color Colorado Coreógrafo Cancelar Cancelado Camión Camioneta Conejo Colibrí Celda Colchón Colchoneta ¡Ey, pero muy bien, muy bien, Basilio! Muy bien, Basilio Muy bien, le puso rápidamente el número a la casa del amigo Basilio Señor Santos, hasta Colchón 15 palabras válidas 15 palabras Yo con que colchoneta también No, porque estaba afuera Estaba muy afuera Colchón, colchoneta ¿Cuántas tú contaste? 16 con colchoneta Ah, ok, bueno, pues entonces Está bien, 15, 16 Le dame la colchoneta Le dame la colchoneta Le dame la colchoneta Le dame la colchoneta, Dios mío Ok, Basilio Espinal dijo 16 palabras que son Casa Ceja Cita Celo Color Colorado Coreógrafo Cancelar Cancelado Camión Camioneta Conejo Colibri Celda Colchón Y colchoneta Muy bien, bueno Es correcto Muy bien, correcto El amigo Basilio Nuestro primer participante En este Cerebro En Movimiento Cerebro En Movimiento En Movimiento En Movimiento Aló, buenas Aló, buenas Sí ¿Quién me habla? José Miguel José Miguel ¿Por dónde anda José Miguel? En la carretera De San Pedro Carretera de San Pedro Qué bien ¿Vienes o vas? Voy ¿Vienes para la capital? Voy para San Pedro Ah, va para San Pedro Sí José Miguel ¿Tu apellido cuál es? Zorrilla José Miguel Zorrilla José Miguel Vamos a ver Ya tú conoces Este cerebro En Movimiento Correcto Claro José Miguel Tu letra es la V Labial V Con V Corta Palabras Con V Dale José Miguel Vaca Visual Visión Vacaciones Vacaciones Guau Me la pusiste difícil Dios mío José Miguel Vano Vano Sí Vacuna Dios mío José Miguel No tuvo tanta suerte Como Basilio Seis palabras Válidas para el amigo José Miguel Seis palabras Que cuáles fueron Por favor Vaca Visual Visión Vacaciones Vano Y vacuna Dios mío Es cerebro En Movimiento Aló Buenas Jochi Hola Es solamente para hacerte una pequeña corrección Venga Que la B Que acaba de pasar No es labial Es labiodental La otra B Es la que se le dice Bilabial Gracias mi amor Muy buena Corrección Te ha ganado un beso Te ha ganado Un músculo Un músculo Un músculo Exactamente No muro en la cara Yo me refiero Dios mío A los buenas Buenas Hola ¿Quién me habla? Elba Gómez Elba ¿Por dónde andas? Elba Gómez Elba Gómez El 18 de la autopista Duarte ¿Perdón? 18 de la autopista Duarte En el 18 de la autopista Duarte Elba Sí Tú andas en un carro En un teléfono celular Elba Sí De un teléfono celular ¿Tú estás en tu casa Elba? No En la calle En la calle Muy bien Elba Sí Vamos a ver Elba 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 Repíteme Elba Gómez Elba Gómez Elba Vamos a ver Vamos a ver Tu letra es la Y O sea la Y La Y Perdón Y Elba Con la Y 1 2 3 Cerebro Movimiento Ya Ya Ahí está Elba Yanet Sí Yate Yate Correcto Yoyo Yoyo Perfecto Yamasa Yamasa Correcto Yamal Polo Polo Hay que averiguar lo que es eso Jamie Perdón Jamie Jamie Correcto Yamal Tres palabras malidad señor Santos Cuántas Tres Ella dijo llamar Hay que averiguar lo que es llamar ¿Eh? Ah Aquí vamos a llamar Cuando tú se el teléfono tú vas a llamar Es lápiz cantando un tema No, no, no Oye linda mujer Yo te voy a llamar O en el teléfono con el cintillo Yo soy mal Yo soy un animal No, te digo la verdad No, no Te digo la verdad Vamos a averiguar Cuando tú vienes a una palabra No, tú estás confundiendo con Yemen quizás No, no, no Es una península Yamal Yamal ¿Qué dice Yamal? Es una península La península de Yamal Es una península que se interesa en el océano ártico Pero nada más se permite un solo nombre Ella ha dicho tres Está bien Pero lo que pasa es que ustedes se rieron como que eso era un disparate Ah Yamal existe Y yo sabía que yo lo había oído O sea, Yamal es una isla No, no, no No, no Tú sabes, Gonchi Que después de la llamada del amigo que trabajaba de Máximo Gomez P Que lo cancelaron del trabajo Este es el tipo de cosas que hace que uno se frene en decir lo que uno piensa Pero te oíste tan pedante ¡Tan! ¡Tan! Yo te oí como es por mi trabajo Y porque te debo la liquidación Pero yo conocía eso Yamal Yamal El infalible Gochi Santo El infalible de la tarde Pero fíjate que él dijo Vamos a averiguar lo que es Yamal ahorita Es verdad Y ahora dice Yo sabía Yo sabía Yo tenía una idea Yo llevaba conocimiento Si usted me da mensaje Fíjate que yo te dije Anótalo y vamos a investigar Te dice Dale, dale, dale ¿Cómo que te sonaba? Te sonaba Es un intercambio, Jochi ¿Por dónde era que íbamos hijos tuyos Un intercambio cultural? Hace 6 años A Letonia A Letonia Jochi, Dios corre ¿Qué otra para Letonia? ¿A dónde es eso? ¿Se fue? Lejos Pero bonita, bonita, bonita Que está la tarde En este día Realmente Cuéntame ¿Cuántos participantes tenemos? Señor Santos Hasta el momento Tres participantes La puntuación más alta La tiene el amigo Basile Espinal Son 16 puntos Así que vamos al cuarto de la tarde El cuarto de la tarde Entonces abrimos el cuarto Vamos a abrir el cuarto Vamos a abrir el cuarto Aló, buenas Aló Abrimos el cuarto Parte de arriba del cuarto ¿Quién me habla? Aló ¿Quién me habla? Sí, buena ¿Quién me habla? Se cae Buena Hablaba Sí, buenas Aló Sí, buena ¿Quién me habla? Jonathan ¿Perdón? Jonathan Jonathan ¿De dónde me habla Jonathan? De Santo Domingo este Santo Domingo este Jonathan ¿Qué? Jonathan ¿Qué tú eres? Eh, peluquero No, no No, no No, no No Ya te puedes saber Jonathan Quise decir tu apellido Jonathan Oh, Fermín Genial Jonathan Fermín Ok Jonathan Fermín Hermano Vamos a ver Jonathan Cerebro Cerebro y movimiento Jonathan Tu letra es la P P de pelota P Jonathan 1, 2, 3 Cerebro y movimiento Ok Papá Pipa Pelota Eeeh 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 Feluquería Eeeh 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 Seis palabras válidas Para el amigo Jonathan El pelotero Vamos a ver Papá Pipa Pelota Peluquería Partido Impopular El pelotero Y no dijo pelotero Peluquero Peluquero Ah, peluquero No lo premie No, para que te Ay, carlaste, muchachito No lo premie Eh Aló Oye Oye Está dando el premio de casualidad Oye, para que tú coges esa línea El que premia Pre Premia Pebe, premia Gallinita Niño, niño Con la palabra T Con la letra T Con la letra T No, no No, esperen Ah Gallinita Yo le tengo miedo, muchachito Yo le tengo miedo Vamos a ver entonces Cuántos participantes tengo Cuatro, señor Cuatro Me voy para el último participante Último de la tanda Último de la tanda Último de la tanda En Radio Guarachita Radio Guarachita Si no lo ganó ahora No se desespere No se desespere El nuevo eléctrico Muy pronto volverá a funcionar Exactamente Atención a la hora Atención a la hora En H.I.A.W. Radio Guarachita Son las seis Y pídalo y escúchalo mañana ¿Dónde? Eso era en Radio Mil Puede comunicarse al 6-8-2-3-4-5-6 Y sabías que hoy es miércoles Hoy es miércoles ¿Tienes una cita pendiente? Recuerda cuando le hicieron la mala palabra El de pídalo y escúchalo mañana Oye Con plano No, no No participo hoy Va, siguiente llamada Aló, buenas Aló Sí, buenas Hola, chicos Hola, mi amor ¿Quién me habla? Ay, esposa de Aldoey ¿Perdón? La esposa de Aldoey, Lina ¿Perdón? La esposa de Aldoey Ay, la esposa de Aldoey La esposa de Aldoey ¿Cómo estás? ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas, mi amor? Doña Aldoey Es que no soy yo Que no va a participar Él que va a participar Ah, ok Vamos a ver Aldoey ¿Está bien? Aldoey, bueno Vámonos arriba Aldoey Muy bien Vamos a ver Aldoey 6 y 15 con la esposa Aldoey Aldoey Tu letra Aldoey Tu letra es la N Con N Con N Aldoey N No, Jochi ¿Cómo que yo? No Ninja No Nina Nene Niño Nunca Nunca Nada Nadie Nadie Ninguno Ninguno Nuevo Nuevo Novedad Novedad Estoy manejando, Jochi Estoy manejando, eh Eh, ¿de uno? Nisito Nido Nido Oh, Dios mío, Dios mío Bueno, vamos a ver ¿Cuántas palabras adquirió el amigo Aldoey, señor? Señor Santos, 12 palabras válidas 12 de 13 Lo que no entiendo es por qué no lo hizo ella Si ella es lo que le estaba diciendo Dios mío Dios mío Bueno, pues vamos a hacerle evaluación Yo tengo, no Sí Ninja Sí Nina Nene Niño Nunca Nada Nadie Ninguno Nuevo Novedad Nítido Y nido Correctamente Bueno, nítido Muy bien Bueno, pues entonces Pues entonces, entonces, entonces Vamos a hacer La evaluación final La evaluación final Para ver quién se lleva Dos mil pesos esta tarde El cerebro en movimiento Señor Santos, 16 puntos 16 palabras válidas, evidentemente Basilio Espinal Basilio Espinal es el ganador Basilio Puedes venir a buscar Dos mil pesos En este programa El mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos